O usted no pudo darse cuenta, o cuando usted se paró, si en caso que usted no se dio cuenta que su vehículo está golpeado, está ensangrentado, y usted puede decir, y luego salen las imágenes en lo cual fue, sale en las redes sociales, y usted no va y notifica, sí, yo era quien estaba manejando este medio de transporte. Ahora, la pregunta, ¿cómo hacen las autoridades basado a cámara? Pero tendrían que hacer algo muy exhaustivo para poder saber exactamente qué número de placa, cuál fue el vehículo de esta guagua que pasó en este lamentable hecho, y esto sucedió aquí en nuestra zona turística, señores. Esto no fue en otro país, esto fue acá. Como podrán ver en las imágenes, cuando el segundo vehículo viene es que se ve el cuerpo de la persona sobretirado ahí, y luego se ve una persona que va en auxilio de quien fue arrollado. Señora Leonela. De verdad que es impactante, señores, ver estas imágenes, y me quedo mirando el video, y no veo que en ningún momento esta persona se detiene. Oiganme, hay veces que nosotros vamos, esa guagua grande, hasta un perro que le dé, lo siente. Pero es que yo diría, no son choferes que andan en esta guagua. Lamentablemente, y me excusan los choferes, no son choferes. Y más a esta hora, porque hace un momento estuvimos hablando, que hay accidente, que las personas que atropellan a otro se van, por el temor de que venga una multitud de gente, y pues también lo agredan o lo maten. Pero señores, ustedes están mirando, esto es totalmente una zona donde está solitaria. Si tú sabes que le diste a alguien, por lo menos demóntate. Porque eso, tú das a entender con eso, que no quisiste hacerlo, que quisiste ayudarlo. Pero tú agarras irte, como que, porque hasta un perro que tú matas, tú te detienes, y dices, déjame ver a qué le di. Por lo menos hay pobre perrito. Y usted me va a decir a mí que él no lo vio, porque este chef, donde iba, él pudo haberlo visto, que no le diera tiempo ni siquiera de frenar, que se ve tan bien que él en ningún momento frenó. Él siguió. Entonces, señores, ¿qué es lo que está pasando? ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando? Con esta, no, no solo, no me voy a enfocar en las guaguas amarillas. Es todo tipo de transporte que principalmente se dedican a transportar personal, principalmente de los hoteles, porque lo hemos dicho. Es la temática que tienen. Es la temática que tienen. Porque si usted sabe que usted va en una vía donde puede encontrarse con una persona, vaya despacio. Porque mientras usted va a buscar una 30, 40 personas, usted tiene que ir matando gente. Entonces, todavía no se detiene para malinterpretarse la situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A las autoridades, ¿qué va a pasar con estos choferes? Fácilmente dice que no encuentran el culpable. Este hecho también. Porque, ok, un accidente, pero caramba. O las autoridades recibieron a alguien que fue a un destacamento y dijo, mira, yo choqué a alguien allí. No sé quién fue. Se ha presentado esta persona. Sí, porque los accidentes suceden, señora Leonela. Y se puede dar, ir mostrando. Este hecho incluso fue justo después que usted pasa a la luz de tráfico, dirección hacia Machi Plan. Esto fue justo frente al comercial conocido como LIR. Correcto. Y como podrán usted notar que la seguridad de LIR es el que cruza para, porque en realidad es una cosa impresionante. Y eso es por la imprudencia, la forma en cómo corremos. Otra cosa, señora Leonela, y con esto me quiero enfatizar muy fuertemente en el tema en nuestro país. Señores, aquí hace falta mucha iluminación. Mucha. No estoy justificando que sea este, porque puede ser también un tema de que alguien está cruzando la calle, te encontraste de golpe, pero ya luego te paras, como usted lo dice, porque accidentes pueden pasar. Mire, son cosas, son varios puntos para analizar. Primero, el que conoce la zona está justo pasando el semáforo de Friusa. Obviamente, cuando tú vas a pasar un semáforo, aunque te lo encuentres en verde, tú tienes que tener la precaución. Correcto. Segundo, ahí hay una curva. Tú tienes que ir despacio porque hay una curva. Tercero, ahí hay un retorno. Tú tienes que ir despacio porque hay un retorno y te puede encontrar con una persona que vaya saliendo. Pero es que estos choferes no toman en cuenta nada de eso. Pero los choferes amarillos toman en cuenta esas cosas. Es lo que estoy diciendo. Estos choferes no toman en cuenta nada, nada. Le doy para adelante y el que se me atraviesa se jodió. Me lo llegó. Y escúsenme la palabra. Pero es que eso me llena de impotencia. Diariamente, señor, uno está mirando accidente por la misma guagua, por los mismos choferes y nadie hace nada. Entonces, dígame. Me preocupa, me preocupa porque constantemente es estos casos. Y vuelvo a decir algo que nosotros como creyentes decimos, parece que estas guaguas todas tienen un espíritu de muerte. Porque de verdad, verdad, y es increíble. Y todo el que se sube una guagua, yo casi no veo muy pocos guaguas. Yo diría. Que casi todas son imprudentes. Yo diría que aquí, compañía que tengan más de tanto accidente, que la cierren. Que la cierren. Porque eso es una muestra de que sus choferes no están capacitados ni que están haciendo nada. Porque fue como dijimos hace poco, con relación al muchacho de Higüey. No puede ser de que, porque ok, un accidente un día, pero diario. Constantemente. Y eso es sin saber lo que nosotros nos damos cuenta. Sin contar. Eso es lo que nosotros nos sabemos. Sin contar. ¿Cuántos guaguas no han matado gente y se han ido y nunca nadie ha encontrado? Así como se fue este. Sí, seguro que sí. Porque hay lugares, por ejemplo, en lo que es el trayecto de, diríamos, del Guateque hasta otra banda. Por ahí no hay cámara de vigilancia. No todo el mundo se da cuenta. Si no es que lo encuentran ya la persona muerta, mira, encontramos un muerto. Sí, es cierto. Es lamentablemente este hecho. Pero pasa lo resto de quien era conocido como Manuel de Jesús, Cuyoc Azul, quien era chef y lamentablemente perdió la vida el pasado jueves 21 de noviembre en horas de la noche. Mientras tanto, seguimos con más informaciones. Y entre las informaciones que tenemos es que hoy se le vence a los cormaderos quienes tengan expuesto todo lo que son los botellones al sol hoy desde.